Esta tarde estamos aquí, es un vehículo que está en sentido contrario, no hay unidades médicas en el lugar, ni policía vial, pero bueno pues este encontronazo prácticamente se dio de frente, son dos vehículos y bueno pues la vialidad se está viendo un poco afectada aquí en el lugar, son dos vehículos muy golpeados, para que tengan cuidado ahorita al circular aquí por el lugar, no entendemos cómo fue, está en sentido contrario, son tres vehículos, este vehículo parece que se impactó, fue el que se impactó de frente con el otro, pero está en sentido contrario, no entendemos cómo haya sido esta situación, parece que no hay lesionados, parece, parece que no hay lesionados, pero bueno se está viendo afectada la vialidad, es una camioneta Toyota, en sentido contrario, muy golpeada, tiene un golpe muy fuerte, ya quitaron una camioneta, acá llevan una llanta, pues prácticamente con toda la suspensión botada, pues se está poniendo aquí muy peligrosa la situación, esta máquina parece que le va, la va a levantar, que tengan cuidado aquí al cruzar por la zona, aquí la máquina le va a levantar la camioneta, lo bueno que no hay lesionados, eh, tengan mucho cuidado aquí al cruzar, va a estar bloqueada aquí la vialidad, este, y pues vaya golpes que se dieron aquí, y va a hacer la máquina, ya está haciendo ahí, la máquina la está levantando, la máquina, está levantando la camioneta, allá se está quitando otra, y bueno pues vaya situación, esto es en papel mineral, ahí la están quitando, le va roncando la rana, se oyen los fierros que van rugiendo, y no lograron quitarla. Pues mucho cuidado, por favor, aquí al cruzar, por la zona, siguen haciendo ahí el movimiento, la sigue quitando la máquina, eh, si todo fuera como tener una máquina, eh, ya llegó aquí la policía preventiva, pero, pues ya mejor aquí los civiles andan, andan habilitando la vialidad, vaya que se le, se le desprendió completamente la suspensión, eh, ah, ah, luego, hub档 hubg档 hubg장을